Gracias por su sintonía, somos Tavia Actual, su telerevista familiar. Es hora de conocer sobre la actualidad empresarial en nuestro cantón. Un tema de suma importancia y trascendencia es la agricultura con un enfoque ecológico. Proyectar al mercado local, nacional e internacional en su momento productos amigables con el ambiente para el sector agrícola. Tanto productos como abonos orgánicos, insecticidas orgánicos, todo lo que es la parte de fertilización natural. Una es el mercado agropecuario como tal, donde Bioeco fabrica la mayoría de los insumos que comercializa, pero también representa para Costa Rica y la región centroamericana algunas marcas o algunas empresas que compartan la misma ideología de nosotros de la parte verde. Tenemos una línea muy completa de jardinería. Sacamos al mercado una línea de jardinería orgánica también, que eso se comercializa principalmente en viveros, en meseta central, se comercializa también en hotelería, empresas que hacen jardines o viveros, que hacen zonas verdes, jardines, que se dedican propiamente a dar el servicio a amas de casa. Una línea completamente certificada orgánica, una línea donde el ama de casa puede estar completamente seguro, que el perrito no se va a intoxicar, que los niños que salen al patio tampoco, que, en fin, productos biodegradables, productos sustitutos de a veces de algunos ácidos que son corrosivos o de algunos cloros y demás, son productos amigables con el ambiente, en lo que es productos de sanitización y limpieza para plantas. Y también Bioeco representa una marca de papel biodegradable, papel toalla para lecherías y para industria también, y papel higiénico también biodegradable. Es el único papel higiénico que se biodegrada en 18 segundos, o sea, lo podemos aplicar en el servicio sanitario sin ningún problema, es el único papel en el mercado que tiene esa característica. Así que, básicamente, las alianzas estratégicas que ha hecho la compañía ha sido en pro de mantener la ideología verde que tiene la empresa. Yo creo que la certificación ISO 9001 o ISO 14001 para la empresa es un premio al esfuerzo de todos los colaboradores, proveedores, clientes y demás que creyeron en esta idea. También nos da un poco de tranquilidad de que los procesos se hagan de la mejor forma, más controlados, mejor planificados, donde nuestro eslogan, comprometidos con el ambiente, no solamente hay que parecer, sino ser, ¿verdad? Con esto de las normativas de certificación ISO 14001, ISO 9001, la empresa hace vida lo que promulga a nuestros clientes. Lo difícil no es haber alcanzado la certificación, lo difícil ahora es mantenerla, es cumplir con todas las normativas que se tienen. Yoeco es una empresa que desde sus inicios ha tratado de hacer las cosas diferente, es una empresa que ha tratado de todos los productos, de tener certificaciones orgánicas, de esmerarse por hacer las cosas mejor cada día y creo que estas certificaciones cierran con broche de oro la ideología que tenemos como empresa. Recuerde buscar las notas que acá le presentamos a través de nuestro perfil de Facebook. Dele me gusta y participe en promociones, rifas y concursos que acá le traemos.